¿Qué es la personalidad de una marca? 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 Yo creo que todos ya para bien o para mal hemos construido la reputación, pero que ahora somos conscientes de eso y que uno tiene que entender que cada uno de nosotros es una marca, es un producto, pues llamarlo de alguna manera, que tenemos diferentes audiencias, no solamente clientes, tenemos familia, tenemos pareja, tenemos colegas, tenemos muchas audiencias a las cuales impactamos. Y hay una frase que uno siempre termina siendo la respuesta a las oraciones de alguien y uno a veces con su comportamiento se determina tocando la vida de mucha gente. Cuando uno es consciente de esto y uno se enfoca en que realmente puede amplificarlo mucho, puede generar mucho valor, se esmera mucho más para construir toda esta identidad y que además funciona para un tema de amor propio. Yo creo que uno valorarse a sí mismo por todo lo que puede generar es una gran contribución, por lo cual yo creo que así no sea uno vendedor ni CEO, creo que este reconocimiento del valor que uno genera como persona es ya per se un gran reconocimiento y algo muy positivo para cualquiera.